Soy el gran Felipe González, socialista y la gente, y yo yo seré creyente. Ustedes se hundirán, y el mundo es su vida, el pueblo será gobernado, dictadura del proletariado, dictadura del proletariado. Socialismo a la mierda, socialismo a la mierda, socialismo a la mierda, socialismo a la mierda, socialismo. Los rojos me controlarán, a 100% y es natural, es un tal de las elecciones, y tan contentos los cabrones, piensa que todo es así, la más acorde está detrás de mí, los puestos bajarán, y nosotros te arruinarán, y nosotros te arruinarán. Socialismo a la mierda, 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 socialismo. Han pasado cuatro años, hay que renovar escaños, me cansaste de etrofialismo Y ahora botas del hechismo, vas tranquilo a botar, tu corazón se acerca ya Y se te equivocó, el remedio fue peor, has votado igual que todos, hoy acabará por los todos Ya verás que cuando la acabas, me cortaron el presidente droga, me cortaron el presidente droga Y se dijo, a la mierda, derechismo, a la mierda, a la mierda, derechismo, a la mierda, derechismo ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!